Es Enrique Santiago, secretario de Estado para la Agenda 2030, secretario general también del Partido Comunista. Señor Santiago, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, un placer estar con ustedes. Bueno, estábamos aquí comentando un poco las dificultades con las que se están encontrando para aprobar esa reforma laboral. Hemos escuchado hace un momento un no muy claro del señor Ortuzar. ¿Tienen ya que buscar otros aliados? ¿No les queda otra que buscar otros aliados que no sean los que llamamos la mayoría de la investidura o de los presupuestos de diciembre? Nosotros no contemplamos opciones distintas del mantenimiento de las fuerzas políticas, del acuerdo entre las fuerzas políticas del pacto de investidura, porque en primer lugar creemos que es lo mejor para sacar adelante esta reforma laboral, pero en segundo lugar quedan dos años de legislatura y tenemos un calendario legislativo de prácticamente 200 normas nuevas. Es decir, de nada valdría, vamos, de hecho hipotecaría la posibilidad de mantener el trabajo de toda la legislatura y sacar adelante todas estas leyes. Eso quedaría hipotecado si ahora este acuerdo de reforma laboral no sale con el apoyo de las fuerzas del pacto de investidura. Yo creo que al final eso es posible, porque fíjese, en el año 2019 en España se firmaron 20, había 20 millones de trabajadores en situación de temporalidad. Se firmaron 8 millones y pico de contratos de obra. Más de 7 millones de trabajadores estaban en situación de precariedad fuera del alcance de los convenios colectivos. Y todo eso ahora se ha corregido. Estaban ahora dando datos que son sumamente interesantes. Va a haber trabajadores de los que cobran, los que trabajan en peores condiciones ahora mismo, por ejemplo las camareras de hotel, que por la aplicación de los convenios sectoriales van a pasar a cobrar hasta 5.000 euros más al mes. Es decir, salir de una situación absoluta de precariedad. Y además esto cambia el paradigma del modelo laboral en España. Lo importante que es, bueno, pues que el diálogo social tiene que tener su papel. Diálogo social, hay un marco estatal, hay un marco también de diálogo social en las comunidades autónomas. En Cataluña, en el País Vasco, nadie está cuestionando la capacidad del diálogo social para llegar a acuerdos normativos, ni en el ámbito estatal. Imagino que tampoco en Cataluña, tampoco en el País Vasco. Y obviamente el legislativo tiene que tener su papel, pero es que esto no es el fin de las medidas que tendrá que adoptar a lo largo de la legislatura el Gobierno y el Ministerio de Trabajo. Ahora estamos paso a paso. Hay un acuerdo en el diálogo social con los sindicatos, con la patronal, que ha ido siendo trabajado obviamente con las fuerzas políticas, en especial con las del Pacto de Investidura. Hay que cubrir esa etapa, sacar eso adelante y seguir trabajando para mejorar las muchas reivindicaciones que todavía tienen los trabajadores y las fuerzas políticas para mejorar derechos en nuestro país. Lo que pasa es que, señor Santiago, que ahora mismo Esquerra y PNV están en una posición muy compleja y que hay parte del Gobierno que no niega, como decía usted al principio, el que Ciudadanos, por ejemplo, sea una opción. Mire, para sacar adelante esta legislatura hay una mayoría estable, coherente, que tiene grandes acuerdos y, francamente, las fuerzas de la derecha trabajan por otras políticas distintas. Y, desde luego, no parece muy inteligente hipotecar esa mayoría de investidura que nos ha permitido en momentos muy difíciles de pandemia, de una grave crisis social motivada por la pandemia de la que hemos salido muy bien, gracias a ese sólido acuerdo de investidura. Pues, hombre, cuando las cosas funcionan bien no es lo más inteligente, desde luego, cambiar esos paradigmas de forma quizás un poco precipitada. El diálogo parlamentario es normal, tenemos tiempo, estamos trabajando en eso. Y, por supuesto, que se sume al acuerdo todas las fuerzas políticas que quieran. Nosotros eso no estamos en contra. Lo que ocurre, y lo digo muy claro, es que para nosotros es fundamental que este gran cambio de fondo de la legislación laboral en nuestro país tenga el apoyo de todo el pacto de investidura. Ya para acabar con esto, pero entiendo por lo que dice usted, que si hubiera una negociación con Ciudadanos ¿podría ponerse en peligro la coalición de gobierno? ¿O voy muy lejos? Son dos años los que quedan de legislatura y, francamente, tenemos una mayoría muy estable que está sacando esto adelante y es lo que hay que seguir trabajando, francamente. Bueno, otro asunto también. Parece que el jueves se va a aprobar ese informe del Consejo General del Poder Judicial sobre la ley de la vivienda, que también costó muchísimo que llegara a un acuerdo interno. ¿Usted es partidario de mantenerla tal cual está independientemente de lo que diga el Poder Judicial o habrá que tenerlo en cuenta? Mire, en este país hay un combate muy duro de la derecha contra el derecho a la vivienda. Ya han visto que la derecha igual se pronuncia en contra de la ley de vivienda de una comunidad autónoma diciendo que la competencia es del Estado, como cuando es el Estado el que propone una norma que regule el derecho a la vivienda y dice que no, que la competencia es de las comunidades autónomas. El Consejo General del Poder Judicial, agotado, caducado, como todos sabemos, en incumplimiento de la norma constitucional sobre su vigencia desde hace tres años, emite un informe que, desde mi punto de vista, excede mucho en sus competencias. La ley orgánica del Poder Judicial lo que dice es que el Consejo tiene competencias para establecer o para pronunciarse sobre los criterios de procedimiento que garantizan la tutela de derechos fundamentales, no sobre competencias de la Administración General del Estado y es obvio que el Consejo, bueno, pues al final es funcional a las posiciones de la derecha que no quieren que en este país se garantice el derecho a la vivienda, que no quieren que haya alquileres asequibles para las personas, para las personas, para todo el mundo, en especial para la gente joven, para que puedan llevar adelante un proyecto de vida independiente. La derecha que es funcionada a los intereses de los grandes tenedores de vivienda, que son los fondos buitres, no nos equivoquemos, no son los ahorradores de este país. ¿Y la obligación del Gobierno cuál es? Pues respetando el reparto competencial, como no puede ser de otra forma, de las comunidades autónomas y del Estado, todas ambas administraciones tienen sus competencias, sacar adelante una ley que garantice que la vivienda es un derecho fundamental para todo el mundo, que el Estado garantiza. Y eso es lo que vamos a hacer, y yo eso es lo que quiero dar, tranquilidad. El informe del Consejo General del Poder Judicial es preceptivo, pero no es vinculante. Y además es muy cuestionable desde el punto de vista técnico y cómo han excedido sus competencias. Sobre la tensión en Ucrania, usted ha sido contundente en sus referencias, por ejemplo, en redes sociales, en contra de una posible intervención y de la participación de España en esa intervención. ¿Cree que está quedando claro que ahora mismo la apuesta del Gobierno es por la vía diplomática? Si hemos escuchado a muchos ministros en las últimas horas ir ya por ahí, después de otras declaraciones en un principio. Pues no cabe duda que, como hemos venido defendiendo, es el momento de no a la guerra. No hay nada más antiguo en el mundo que las guerras. Las guerras, todo el mundo sabe, que hipotecan, impiden el disfrute de cualquier derecho. Es la mayor tragedia que puede haber. Y para evitar estas situaciones conflictivas lo que toca es diplomacia, desescalamiento, desmilitarización de la región y desnuclearización de Europa, a ser posible. Es imprescindible apostar por esa opción y definir un papel de Europa, un papel activo. Este conflicto no puede ser el lugar de confrontación entre dos potencias que piensan que el mundo sigue siendo bipolar entre Rusia, en este caso, y los Estados Unidos. Estamos en una situación de multilateralidad, lo que hace falta son soluciones multilaterales, y es Europa quien tiene que construir un proyecto común de convivencia con Rusia. Porque no nos olvidemos, Europa siempre va a estar ahí y Rusia siempre va a estar ahí. Al margen de quien gobierne Rusia, al margen de quien gobierne en Europa. Con lo cual, los europeos tenemos la obligación de construir un proyecto común de convivencia con Rusia. Defendiendo los intereses de cada parte, cuando definamos correctamente ese proyecto, sin injerencias de otras potencias que no coinciden sus intereses estratégicos con los nuestros, en ese momento tendremos garantizada que no nos vamos a encontrar con crisis como esta. Entonces, yo saludo el trabajo que se está haciendo en este momento desde Europa, de apostar por la diplomacia y el desescalamiento. Y ese es el trabajo, garantizar que no va a haber una guerra que no responda a los intereses europeos. Señor Santiago, la última pregunta sobre otro tema que también es noticia hoy, las famosas inmatriculaciones, ese acuerdo entre gobierno y conferencia episcopal. Reconoce que se quedó sin permiso, por decirlo de alguna manera, unas mil viviendas o unas mil propiedades, perdón. ¿Hay quien dice que se queda corto? Para ustedes, ¿qué balance hacen de este acuerdo? Bueno, es absolutamente limitado y yo creo que no es posible aceptar que un particular, en este caso una confesión religiosa, se haya apropiado de miles de bienes, es decir, en un Estado de Derecho hay una serie de intervenciones de poderes públicos que son los que tienen que garantizar el disfrute de los derechos y no es posible que la Iglesia Católica se haya apropiado indebidamente de miles de bienes que no le correspondían. Imagínense, si están reconociendo que al menos un mil se los apropiaron indebidamente, imagínense lo que puede haber en el momento que se rasque un poquito, que es lo que tenemos que hacer y seguir viendo. Mire, yo un ejemplo le pongo clarísimo. Es obvio que la mezquita de Córdoba no fue construida por la Iglesia Católica, es una evidencia. Señor Santiago, muchísimas gracias por este rato de chara aquí en la televisión pública. Hasta la próxima. Gracias a ustedes, gracias a ustedes, un placer. Gracias.